En este video vamos a aprender a hacer este bonito adorno que es para la pared. Lo primero que vamos a utilizar son discos. Los discos pueden ser de los que ya no les sirven, como estos. Yo aquí ya tengo formado este, pero les voy a enseñar. Aquí tenemos papel. Yo recorté tres figuras, tres círculos con este del tamaño del CD, solamente los marqué y los cortamos. Al tamaño del CD. Lo que vamos a hacer ahora es pegarlo al disco. Solamente tenemos que embarrarlo. Tenemos que embarrar muy, muy bien el disco para que nos quede bien. Y les queda aquí alguna marquita, no importa porque no se va a ver mucho. Así nos quedará. Yo aquí ya tengo estas tres. Ya pegué los tres, ya están bien, bien pegados. Después, con un listón de que ustedes quieran. Yo estoy usando aquí el color dorado porque va bien. Serán como unos... Como unos cinco o seis centímetros. Y también haremos este que va a ser para colgarlo. Este será como de unos... Ocho centímetros o nueve. Así. Entonces recortamos. Y vamos a pegar en nuestros tres discos. O sea, ya que están nuestros tres, los vamos a voltear por la parte de atrás. Y es donde vamos a pegar nuestro listón. Aquí está. Y ahora, al final pegamos este. Que también lo podemos reforzar un poquito con cinta. Lo podemos pegar con silicón frío o con pistola. Pero lo importante es después de que le pongan su silicón. O después de su silicón caliente. Lo refuerzan. Para que quede bien, bien pegado. Y no nos quede la marca del... Del listón. Así. Lo que tenemos que hacer después es tener otras tres... Otros tres círculos del papel que hayamos escogido. Y vamos a tapar la parte de atrás donde pegamos nuestros listones. Aquí los vamos a pegar. En esta parte también pueden poner cinta para que no se nos marque el listón. Pero yo no lo puse. Y pegamos muy bien en la parte de atrás. Seguimos pegando los tres. Pegamos este... Y este. Pegamos los dos. Ya que lo tengamos todos bien. Vamos a pegar nuestras flores. Estas flores. Estas flores. Yo enseñé en un video pasado como hacer estas flores. Aquí. Aquí hay una flor. Yo estoy haciendo ahorita pequeñitas. Pero pueden hacer grandes, el tamaño que ustedes quieran. Yo aquí tengo esta. Esta es la que ya hicimos. Esta solamente la tienen que pintar de verde y rojo. Si quieren todas las de abajo verdes, está bien. Yo aquí pinté para que se vean como más y como nochebuena. Que son hechas con cajas de leche. O tetrapas. Ya que tengamos así nuestra flor pintada. Vamos a utilizar algunos tonos en el verde. Yo utilicé diamantina verde para que se marcaran muy bien el color verde. Espolvoreamos un poquito. A toda nuestra flor. Así. No tiene que ser completamente porque ya está pintado. Así que vamos a usar solamente un poquito. Vamos a hacer lo mismo con nuestra diamantina roja. Yo aquí le puse unos tonos de plateado y color rojo. Así. No tienen que utilizar mucho resistol. Solamente en algunas partes. Igual como no se tapa bien lo del dibujo del bote de la leche. Pueden pegárselo en toda. Como ustedes quieran en toda la hoja o en parte. Yo decidí aquí hacerlo solamente en parte. También decidí ponerle un poquito de tonos dorados. Que igual se le va a pegar. Así. Dejamos secar. Dejamos secar. Dejamos secar muy muy bien. Y aquí vamos a poner una cuentita. Que yo tengo diferentes. Son para bisutería. Tengo amarilla, rosa, roja, verde. Pero yo decidí amarilla. La pegamos con silicón frío o caliente. Y dejamos secar un momento. También pueden hacer estas flores solamente para colgar. Hacemos un lacito así. Pegamos. Y las colgamos en nuestro árbol. Pero ahorita es para un adorno de pared. Ya que la tenemos seca y con su perlita. Aquí ya está seca. Yo tengo estos tres tamaños. Tengo unas más chiquitas. Otras con más flores. En la descripción. Dejo el link para que vean mi video anterior. Que es donde he venido a hacer estas flores. Con más pétalos y con menos pétalos. A estas flores son las que vamos a pegar en estas. En los sedes que acabamos de forrar. Pueden poner las flores grandes, las chicas, juntas, dos chicas, una pequeña. Así es como nos va a quedar nuestro adorno de pared. Como los que les enseñé al principio. Estos yo ya los tengo terminados. Yo aquí puse una grande, una chiquita y una grande. Al igual que esta. Esta también puse una grande, una mediana y otra grande. Solamente las cuelgan. Y por la parte de atrás. También nos quedaron bien, bien selladitas. Estas flores si quieren ustedes pintadas. Pero como no se van a ver mucho. Yo solamente decidí hacerlas así. También tengo flores doradas. Pero esas las hice como para colgar en la pared. En la ventana, en el árbol. Y así es como nos queda este adorno. Espero les haya gustado. Visiten mis otros videos. Y nos vemos en otro video. Y nos vemos en otro video. ¡Gracias!